Capítulo 12 En un pueblo en el territorio sur ¡Oh, mamá! Duele, duele mucho ¡No! ¡Ay, su mano! ¡Ay! ¿Cómo se volvió así? ¡Ay, pobrecita! Uf, escuché que la niña en esa casa también recibió la peste negra después de todo ¡Oh, no es la única casa! No creo que haya habido un día Sin quemar un cadáver en los últimos meses ¡Ah! No solo nuestro pueblo, sino todo el territorio sur es un desastre ¿Cuándo estará disponible un tratamiento alternativo? ¡Oye, escúchame! ¿Escuchaste las noticias? ¿Que qué noticias? Dicen que finalmente lo han encontrado Una cura para la peste negra Este de hierba de vida espinosa Dicen que eso es suficiente para curar la enfermedad Al enterarse de la noticia Los comerciantes se apresuraron a conseguir la hierba de vida espinosa Pero alguien ya la había abarrado Todo gracias a esta mujer Bien inteligente que es Vamos, todos en fila Hay suficiente, no se apresure Aquí está la hierba de vida espinosa No se asusten que acá hay para todos Me preocupaba morir así ¡Ay! Pero gracias por venderlo tan barato Cuando esto sucedió El precio subió tanto Que la gente común no podía pagarlo Tenga dinerito Y gracias por salvar la vida de mi hija Cajaja, esto es obra de la marquesa Se preocupó para que cualquiera pudiera ser sanado Se ordenó que el té de hierbas de vida espinosa Se suministrará de los lugares más críticos A un precio adsequible El acto de vender o revender A un precio elevado O el acto de almacenar hierbas Estaban prohibidos Para que el daño a la gente común pudiera minimizarse No podían esconderlas ni vender las caras Pero marquesa si el norte monopolizara la cura de esta manera Me preocupa que los señores del sur Puedan estar conspirando Para decir que propagamos la peste de forma intencionada ¿O es posible? Fui yo o no la familia Winterfell Quien compró las vidas espinosas en primer lugar Y dime una cosa ¿Quién soy yo? ¿No soy la hija del duque Balassi del sur? Como era de esperar La hierba de vida espinosa Se vendió en grandes cantidades Gracias a esto Que esperó la deuda Y trabajó junto al negocio de la vida espinosa Estos dos comerciantes Pudo obtener una gran ganancia Y Aquí está su dinerito Con esto la relación de deuda Entre la cámara de comercio de Creta Y la familia Winterfell Ha terminado Un total de De 10.087 monedas de oro Eso es correcto Oh disparates Realmente pagó la deuda esta mujer No puedo creer Que solo se lo dejó Aquellos que dijeron Que esperarían el reembolso Oh, ellos ganaron mucho dinero Oh, ahora ¿Qué lo pienso, señor Shiloh? ¿Sí? Supongo que no Te llevabas bien Con tu superior ¿Es cierto? Nunca me dijiste nada Y me dejaste esperando La correspondencia Debería de haber checado Oh, Marquesa Nos probaste Si han terminado Con su negocio Las personas a cargo De la distribución De la vida espinosa Pueden quedarse Todos los demás Están despedidos No quiero trabajar Con ustedes Espero con ansias El día Que vuelva a verlos De nuevo, señor Shiloh También anticiparé Verla de nuevo Hasta entonces Descanse en paz Porque algún día La vas a pagar Esta mocosa Oh, qué felicidad Ya no estoy endeudado No tengo que pensar En ese dinerito ¿Me crees ahora? Podrá saldar la deuda Después de haber Cobrado la dote No tiene la capacidad De ver el futuro Pero es como si supiera Que esto sucedería De antemano Ay, cuando estaba En el sur Vi, por casualidad El informe Del Lord Aril Que informaba Cuando comenzó Por primera vez La enfermedad En la oficina De mi padre Después de ver eso Predije que la peste negra Se extendería Por todo el mundo Era un sexto sentido De mujeres Ah, entonces Como sabía Que la cura Es la hierba Del vida espinosa Ah, dígamelo La criada Que me cuidaba Cuando era joven Era gitana Todas las noches Me contaba Su experiencia De cuando Diambulaba Por las calles Y entre ellas Había una historia De que puedes comer Hierbas de vida espinosa Ya que ella Tenía mucha experiencia Esto era Para sanar La enfermedad Que ennegrece El cuerpo Ay, por supuesto Todo son mentiras Y patrañas Mías Hum, entiendo Lamento Haberte malinterpretado En primer lugar Me gustaría Aprovechar esta oportunidad Para disculparme Sinceramente Contigo Gracias Que así se enterara Cielos No lo he estado Diciendo Hasta ahora Lo he dicho Muchas veces Pero usted No me escucha Es porque Amo al marqués Ah Usted no le entiende Yo lo amo Yo lo quiero ¿No recuerdas Lo que dije? Ay, es esa historia De amor de nuevo Ah Bueno, sea Cual sea el motivo La casa de Winterfell Está en deuda Contigo Así que Si hay algo Que quieras pedirme Siéntete libre De hacerlo Ay, nunca pensé Que diría eso Primero Oh Si fuera por mí De ahora en adelante No digas tonterías Y haz lo que te digo ¿Oíste? Hazlo Me gustaría decir eso Pero no puedo Porque después se enoja Como esperaba Debería Entonces Abrázame Solo una vez Dame un abracito ¿Qué? ¿Un abrazo? ¿Por qué? Pedí un favor Muy difícil Que no lo pueda hacer Ay ¿No me puede abrazar usted? No No es eso Pensé que Pediría un favor Diferente ¿Cómo pedirme Que castigue A los empleados Que hablaron A tus espaldas Hasta ahora? O pedirme Que pague La deuda Que debes Si uso ese método Nunca seré Un miembro De la familia A Winter Hill O yo no podría Hacer eso Entonces Si no me va A dar amor Pues yo se lo Daré a usted Para que se enamore De mí ¿No escucharás Mi petición? ¿Ah? ¿Todo lo que He hecho por ti? Sí Puedo hacer Tanto por ti Oh Está bien Te voy a abrazar Oh Ay Me abrazó Aroma a jabón O Es un olor A perfume Se bañó Con un champú De manzanilla O me gusta Como es de sedoso Y delicado Este cabellito Como vemos Winterfell Ya Se está Encariñando De a poquito Con Nadia Que siempre esté ahí Para Para hacer lo que ella quiera Nadia va a tener aquí La palabra Ahora Todos van a creer en ella Porque salvó Al ducado De Winterfell De la pobreza Y la quiebra Ah bueno Gracias por ver El capítulo de hoy Espero que se hayan divertido Gracias por todo Que descansen Y duerman Chao Gracias por ver